Cuando oigas mujer esta canción Es otra que cuenta mi dolor No sientas piedad de quien te canta Si alguien te pregunta Dí yo soy La hembra que tiene el gran honor De hacerlo sufrir sin esperanza Si alguien te pregunta Dí yo soy La hembra que tiene el gran honor De hacerlo sufrir sin esperanza Y yo con el transcurrir del tiempo Haré melodías y nuevos versos Buscando con ellos disipar Yo nunca he cantado por cantar Si llores porque me haces llorar Y a ti no te causa sentimiento Yo nunca he cantado por cantar Si llores porque me haces llorar Y a ti no te causa sentimiento ¡Ay, linda! Por esa razón yo he sido siempre El hombre que nunca se arrepiente De ser un eterno enamorado Es triste la historia del pasado Pero he proseguido esperanzado Que tú vendrás a cambiar mi suerte Es triste la historia del pasado Pero he proseguido esperanzado Que tú vendrás a cambiar mi suerte Y luego que ya estés convencida Verás que más bonita es la vida Al lado de quien sabe quererte No habrá ni traiciones ni mentiras Ni nadie que nuestro amor impida Cuando el alma es noble nunca miente No habrá ni traiciones ni mentiras Ni nadie que nuestro amor impida Cuando el alma es noble nunca miente Porque el alma es noble ya que es Cuando el alma es noble no mientras No habrá ni tra Kuat